Hola, soy Goten Estrella y hoy estamos en un nuevo video, voy a grabar hoy sobre mis neonatos, miren, este es un espumante, yo le puse pastelito, este es un casimerito, que esos son ya de los que no son verdaderos, se llama Kitty, por acá está otro neonato que se llama Morita, acá está Susy King, que yo le puse Punky, acá está este Moradín, que es otro neonato, este es Atole, yo así le dejé su nombre, no me acuerdo como le puse, algo así le puse, este se llama Saltarín, es un neonato, este se llama Pelitos y este se llama Gorrita, bueno, por acá arriba, si preguntan que era lo de arriba, era Pitufina, mi conejito, una, ¿cómo se llama?, una Catarina y una Pepa, una Pepa, una de esas que salen 11 niños, ahora voy a hacer un corte para sacar sus cosas, o por lo menos enseñárselas, bueno, no, no lo voy a hacer, voy a enseñárselos, miren, aquí está la capsulita de su, de este panquecito, que está el de Susy King, ahí está esa lapicera, es donde guardo su ropita, aquí es como su botiquín, miren, los voy a enseñar, trae este, a ver, trae sus curitas, sus chochitos, sus, ¿cómo, no me acuerdo como se llaman?, sus de estos cotonetes, algo así, su jeringa, pero de mentiras, su algodón, su gotero, así, sus gazas, luego aquí tengo sus sueros, no, esto no, me acabo, aquí está, su espuma, su crema para los golpes que es casera, su comida, y bueno, creo que fue todo por hoy, es todo lo que les pude grabar, ya se me acabó el tiempo, no tengo que ir una parte, así que muchas gracias por ver este video, denle like, suscríbanse, y gracias.